Vamos con todo mi gente, vamos arriba, arriba DJ Hace tiempo que lo nuestro terminó, debía decírtelo Ya llegó el verano y recuerdo muy bien, ese bronceadito te queda pa' tener Lo nuestro fue mágico, como puedo olvidarlo Si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta cómo pensar con tu delicadeza, vuelves a mi tú y yo Somos uno para el otro, y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tome un poco, de eso no extrañarte Somos uno para el otro, y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tome un poco, de eso no extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Buscándote estoy, que tonto soy, ay, tengo jodido el corazón Porque borrarte, baby, no en paz, ya lo he intentado y quedé en un caso Es que el calor del verano, me hace recordar lo que éramos Porque borrarte, baby, no en paz, ya lo he intentado y quedé en un caso Es que el calor del verano, me hace recordar lo que éramos Como dice, si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta cómo besas con tu delicadeza, vuelves a ser que tú y yo Somos uno para el otro, y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tome un poco, y resulto extrañarte Somos uno para el otro, y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tome un poco, y resulto extrañarte Y las palmas arriba, las palmas arriba Estos son más homie, gente Arriba, arriba, arriba Oye Ya llegó el verano y recuerdo muy bien Ese bociadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Y las palmas arriba